El último lanzamiento. Estoy orgulloso de ti. ¿Tan difícil es de creer en el cielo? ¡Charlie! ¡No, no, no, no! Lisa era tan buena, tan guapa. Me quería. Tu libro es genial. A veces me pregunto por qué, pero me quería. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Por qué no contestas? Porque no le has hecho una pregunta, Charlie. Le odio. Tu padre te quiere muchísimo. ¡Charlie, abre la puerta! Por culpa de ese libro, todo el mundo va a enterarse. Tu comportamiento es pregonzoso. ¿Para qué? ¿Para ti? ¡Por tu familia! ¿He hecho algo malo? No, Michael, claro que no lo has hecho todo muy bien. ¡Te juro por Dios que te mato! ¡El protector de su mamahita! Jane me dijo que habías terminado una nueva novela. ¿Y de qué trata? Léela, ¿de acuerdo? Después de lo que ha pasado, creía que vosotros dos acabaríais con esto. Alguien debía ser adulto y educar a nuestro hijo. Pues menudo trabajo hiciste. ¡Escúchame! ¡No! ¡Me he pasado toda la vida escuchándote! Y va a haber algunos cambios, grandes cambios. Yo voy a cambiar. ¿Te acostaste con ella? ¿Te dijo todas las cosas que tanto deseabas oír? Lo siento. ¿Cómo puedes sentirlo si no tienes ni la mala remota idea de por qué te estás disculpando? Ha sido siempre así. ¿Ha sido así? Yo no recuerdo, Michael. No fue culpa tuya. No fue culpa tuya. Cuando todos sus números son iguales, como las 11 y 11, es un recordatorio. Me recuerda que le diga a mi madre que la quiero. Luciérnagas en el jardín. ¡Gracias!